Aquel niño al que vimos echar los dientes haciendo en Radio Chipiona un magnífico programa de música alternativa mano a mano con Alfredo Caro, a pesar de su juventud, hoy es un reputado profesional en el mundo de los efectos especiales para cine y televisión. Ya entonces tenía una mente abierta a múltiples intereses culturales, algo que a la postre ha sido determinante para encauzar su futuro profesional y tenía una especial fijación con dibujar y modelar monstruos. Estudió bellas artes, se enfocó al mundo de la escultura y se interesó por los efectos especiales en el mundo del cine, donde creó un futuro laboral. Desde 2012 tiene su empresa, Barbados FX, un referente de Andalucía en ese sector que ya se mueve con soltura y solvencia en los procelosos mares del cine y la televisión. Con el prestigio del premio Carmen, que obtuvo en 2020, dice que ya no tiene que buscar trabajo si cuenta cómo gran parte de los proyectos los desarrolla en el extranjero, sobre todo en el norte de Europa. El boom de las plataformas de streaming ha contribuido decisivamente a ello. Eduardo Pérez Borquez, en estos tiempos, en los que a cualquiera se le llama artista, bien podríamos decir que él es de los de verdad, de los que día a día convive con la actividad creativa artística. Si hay una entrevista pendiente, o entre las cuatro o cinco entrevistas pendientes que tenemos en la RTM, una es a Eduardo Pérez Borquez, que está aquí con nosotros. Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy buenas, Cristóbal. Bueno, te diría yo, bienvenido a tu casa, porque un poco la RTM también es un poco casa tuya, y por otra parte, bienvenido a tu casa, porque estamos en el Chusco, en un rinconcito muy especial del Chusco, en las alturas, que también es un poco tu casa, ¿no? Sí, hombre, claro. Por cercanía y por... Hombre, claro, familia, todo. Vida cultural también, que has pasado por aquí muchísimas veces, ¿no? Hombre, es un sitio muy especial de Chipiona, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿cómo te presentamos a la ciudadanía? Yo había pensado que eres un profesional del mundo audiovisual, ¿no? Pero donde la faceta de las bellas artes es fundamental. Sí. ¿Cómo te presentas tú el link que diga en ese sitio? Sí, bueno, técnico de efectos especiales de maquillaje o de efectos especiales físicos, entonces tiene muchas relaciones, ¿verdad?, con la escultura, con los moldes, la pintura, todo lo que viene de las artes plásticas. Ahora hablaremos de eso, que es de lo que va la historia, de tu empresa y demás, pero la trayectoria tuya, yo te conocí a ti haciendo en la radio el Langone Tiro Ansesino, con Alfredo Cano, y un programa magnífico, por otra parte, y muy divertido. Sí. ¿Qué fue antes? ¿La música, las artes plásticas? Bueno, yo creo que venía un poco de la mano. Yo la música empecé muy temprano, con Alfredo también, muy pequeño, a escuchar un tipo de música más diferente, ¿no? Más underground. Alternativa. Más alternativa. También, pues, por mi hermano, por Alfredo con sus primos también, era otra época, ¿no? También los 90, tal, era difícil acceder a las cosas como ahora, y bueno, va un poco de la mano. Bueno, yo creo que a través de la música también a nosotros nos abrió mucho la mente hacia otras experiencias, ¿no?, de arte o de literatura, de, no sé, política también, al final ese tipo de música iba ligada con más cosas. Sí, una cosmovisión, ¿no?, por así decirlo. Sí, bueno. Bueno, al final estás estudiando y te marchas, creo que Alfredo también se marchó, a Granada. Sí, nos fuimos a Granada, varios de aquí de Chipiona, coincidimos que nos fuimos, y bueno, tampoco conocíamos mucho Granada, ni creo que habíamos estado nunca, pero también fue un cambio bastante importante. Yo creo que abristeis camino, ¿eh?, porque después de eso se incrementó el número de personas. Estudiando a Chipiona, la verdad que sí, y yo me encuentro todavía por allí a muchos chavales de Chipiona y eso, que antes iba a menos gente, ¿no?, y con más gente a Sevilla, a Cádiz. Tú en concreto te vas a estudiar Bellas Artes. Sí. ¿Eso es una decisión de esas que se toman a última hora y te encuentras un camino ahí casi de puro milagro o lo tenías bien pensado? A ver, a mí siempre me había gustado, pero claro, siempre está la duda, ¿no?, de qué hago yo haciendo eso, estudiando eso, si eso va a llevar a algún sitio, si no sé, hombre, uno con esa... ¿Tiene salida o no tiene salida? Claro, y con 17 años uno no sabe muy bien ni lo que quiere, está un poco perdido, ¿no? Yo siempre quería hacer algo relacionado con el arte, pero claro, fue un poco, sí, a probar y hasta casi a última hora no saber muy bien hacia dónde ir. A priori lo que tú te imaginas en Bellas Artes es algo muy académico, muy diferente a lo que acabas haciendo. Sí, sí, puede ser. Después, verdad, que depende cómo lo enfoque, puede haber muchos enfoques, ¿no?, dentro de Bellas Artes y tal, pero si yo me especialicé más o me dediqué más al mundo de la escultura al final, que yo no tenía ni idea de eso y yo iba por otro tipo de cosas, por el dibujo, la pintura, pero al final la escultura es lo que más me llenó en su momento y a partir de ahí es verdad que, bueno, que se desarrolló mi trabajo de ahora, creo que un poco a raíz de la escultura y de buscar una salida práctica hacia el mundo de la escultura. Sí, una cosa bien pensar en ese sentido, ¿no?, porque claro, una cosa que tú estudies es una carrera y después tienes que pensar en cómo llevarlo eso a que sea un modo de vida, ¿no? Claro, claro. Sigue formándote, ¿no?, después de terminar la carrera. Sí, después de terminar Bellas Artes yo empecé a hacer la tesis doctoral, doctorado y... ¿Sobre qué fue la tesis? Sobre la escultura y los monstruos también, entonces, bueno, iba un poco relacionado con el trabajo de ahora. Que sepáis que los monstruos van a estar muy presentes en la charla, en la charla. Y, bueno, y luego me fui a Bilbao a estudiar, bueno, la tesina, el comienzo de la tesis lo hice en Italia. Y luego me fui a Bilbao a estudiar un máster de escenografía y ciencia del espectáculo, se llamaba, entonces un poco ahí la relación con el teatro, el cine. ¿Al final te doctoraste, sí? No, no lo acabé. No lo acabé. ¿La tesina sí la hiciste? La tesina la hice y luego me queda media porque ya montamos la empresa y era mucho... ¿Ya estabas en Bilbao cuando se montó la empresa? No, justo yo en Bilbao empecé a trabajar en una empresa de efectos especiales, haciendo unas prácticas. Y ahí decidimos montarla en Granada en un principio porque, bueno, en Andalucía no había ninguna empresa de este tipo y decidimos probar. Bueno, tú me has dicho que sueles estar a donde te lleve el trabajo, pero va a ser de operaciones actualmente Granada. Sí, ahora hemos estado a veces con la base en Madrid y tal, ahora tenemos la base en Granada otra vez y sí, ahí tenemos como nuestro taller principal y si nos sale un proyecto en otro sitio, pues movemos todo hacia otro sitio y trabajamos en otro sitio. En la empresa, de hecho, ¿qué hacéis? Fundamentalmente trabajáis para el cine, televisión... Sí, ya a día de hoy hacemos casi todo para cine y televisión, antes trabajábamos un poco más para teatro, ahora de vez en cuando hacemos algún proyectito de teatro, pero la mayoría de cosas que hacemos son pelis y series ya. Yo recuerdo una exposición tuya aquí en el Chusco, de monstruos también, ¿eh? Pues sí, 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 que había algunas esculturas, algunas figuras... O sea, yo entonces iba... Sí, a mí siempre me ha interesado eso desde pequeño, la verdad. Claro, por eso te digo que a lo mejor el tema también de la música, relación a la música que a nosotros nos gustaba, ¿no? El punk, el metal, el rock, iba un poco relacionado con esa estética también. A mí siempre desde pequeño siempre he dibujado monstruos desde muy pequeño, ¿sabes? Tengo dibujos ahí antiguos en mi casa y siempre, no sé, me ha interesado eso. ¿Trabajáis para cine, para series de televisión, para teatro, has dicho? Sí. El género muchas veces de terror, ¿no? Pero también ciencia ficción, supongo. Sí, de todo. Después de efectos especiales entran muchos, siempre se piensa en el terror exclusivamente, pero también hay muchas cosas de comedia donde entra, ahora van a estrenar una peli que es una comedia española y hemos hecho un montón de efectos también. ¿Y ahí qué hacéis, por ejemplo? Pues la mayoría de los trabajos que hacemos son o prótesis, que son, bueno, pues caracterizar a algún actor o lo que sea con prótesis de silicona o réplicas de también como puede ser un cuerpo, una cabeza, una réplica de un animal o no sé. Props se llama también, que es como un atrezo especial, entonces algo que haga falta especial de una mesa que se rompa de alguna manera, algo de ese tipo. Trabajo hiper creativo y supongo que es que te llena, ¿no? Porque siempre estás... Sí, hombre, la verdad que lo bueno de este trabajo es que aprendes mucho de cosas muy diferentes, ¿no? A mí eso me gusta mucho, el no estar haciendo siempre lo mismo o la misma técnica, la misma forma de pensar las cosas, sino que cada proyecto es un mundo y te hace, pues eso, descubrir cosas nuevas constantemente. Tienes un socio en la empresa que es Víctor Balcalano, pero que después, dependiendo del proyecto en el que os metáis, lleváis gente. ¿Cuál es el mayor número de personas que habéis tenido trabajando? Pues el año pasado en un par de proyectos tuvimos a unas 12 personas por lo menos trabajando, aparte. Sí, porque tenemos gente en el taller y gente también en el rodaje, en set a la vez, entonces hemos tenido un par de proyectos el año pasado que sí hemos contado con un equipo bastante grande. El taller lo tenéis en Granada, ahí supongo que experimentáis también, ¿no? Hombre, claro, el taller lo tenemos en Granada y siempre van saliendo materiales nuevos, hay que ir probando nuevos tipos de resina, de materiales y estar al día. Tú estás en esto casi desde el año 2012 aproximadamente, por ahí. Sí, nosotros montamos esto en el 2012, así que sí, este año serían 13 años ya. ¿Y ha cambiado mucho este mundo? Ha cambiado, ha cambiado un montón. Cuando nosotros empezamos era un mundo más cerrado, más difícil de acceder a él, mucho todavía el tema del maestro y el aprendiz, es muy difícil acceder a los materiales, a la información. Empieza a cambiar un poco hoy en día, hay mucha más gente que se dedica a esto, por internet y por esto la información es más fácil de acceder. Fluye mucho. Y en ese sentido ha cambiado, yo creo que como todos los trabajos. ¿Y los materiales que se utilizaban entonces? Han evolucionado un poco, ahí se empezaba a utilizar la silicona protésica, que es la misma silicona que se utiliza para las prótesis médicas, prótesis de mama y prótesis de tal, es el mismo material, pero no se utilizaba tanto, también había otro material. Hoy en día es casi exclusivamente lo que se utiliza es silicona y diferentes tipos de silicona. Y tenéis que tener en cuenta que eso no sea dañino para el cuerpo humano, está todo bajo control. Está todo testado, claro, todo está dermatológico, por eso el precio de los materiales específicos de maquillaje para efectos especiales son precios bastante elevados, porque todo eso requiere lo que tú dices, que todo está testado y es dermatológicamente adecuado para las personas. ¿Te acuerdas de cuál fue tu primer trabajo en este mundillo audiovisual? Sí, me acuerdo, fue una película en Bilbao, cuando empecé en Bilbao, que se llama Omnívoros, una película ahí española de terror, y claro, eso en su momento me hizo un montón de ilusión, fue la primera cosa así, que es la primera película en la que trabajaba. ¿Mucha presión se te vino? Sí, eso bueno, ahí gracias a Dios estaba de práctica, entonces era como el aprendiz, que estaba ahí en el taller y no tenía tanta presión como los EF. ¿Y lo último que has hecho? Pues mira, hace una semana entregamos unas historias para una serie finlandesa, sueca, que estamos trabajando, y es una serie de Disney, de la plataforma de Disney Plus, se llama To Cook a Beer, como cocinar un oso. Bueno, saldrá el año que viene. Sí, sí, bueno, pues claro, trabajáis así, y lo que estás trabajando ahora se va a ver en las montañas. Sí, eso es una cosa que para nosotros, como anunciarlo en redes, es algo que nos cuesta por eso mismo, porque ahora, por ejemplo, se están estrenando cosas que rodamos hace dos años, entonces todo va como un par de años, encima lo que hacemos es súper spoiler, normalmente, entonces te tienes que esperar más tiempo para poder enseñarlo, entonces vamos, no sé, ahora muchas veces me ve gente, ah, qué guay lo que estás haciendo, tal, y como eso es que es de hace tres años, que lo puedo enseñar ahora, pero eso, vamos siempre, claro, los tiempos y ya está, es lo que hay. Este mundo de la serie, que ha crecido de una manera desolvitada, exponencialmente, supongo que habrá crecido vuestro trabajo también, ¿no? Sí. Y la demanda, ¿no? Sí, con lo que me preguntabas antes de cómo ha cambiado este mundo, los materiales y eso, creo que ha cambiado más en ese sentido, pero cuando nosotros empezamos ahora, es la cantidad de producción que hay a día de hoy, con lo que había hace diez años. Ahora hay un boom del audiovisual, como no ha habido nunca en España, y yo creo que en todos lados, nunca se ha consumido tanto y se ha hecho tanto. ¿Vosotros consideráis que ya estáis asentados en el sector y...? Hombre, yo creo que... Tenéis ya un nombre. Sí, yo creo que sí, que ya por fin, después de tantos años, yo creo que a día de hoy sí que, bueno, nosotros notamos en que antes buscábamos mucho trabajo y ya hace unos dos o tres años que no necesitamos eso de buscar trabajo, de ir buscando productoras, festivales, que ya realmente viene solo y enganchamos proyecto con proyecto, así que, bueno, muy contento. Bueno, a la gente joven, porque al final vosotros sois empresarios, gente que se arriesga, que con las dificultades que esto supone en la España actual, ¿no? Sí. Que está más que comentado, a la gente joven que tienen ideas de... ¿Les animas? Hombre, yo por supuesto, porque nosotros... ¿De cómo empezaste? De la nada, ¿sabes? No hemos tenido contactos en cine de ningún tipo, ni familiares, ni de amistad, ni de nada, y hemos empezado de la nada y con mucho trabajo y currando muchísimo, y hemos conseguido llegar a un punto que no pensábamos a lo mejor que podíamos llegar. ¿Llegáis a tener vosotros contactos con actores, directores importantes? Sí, claro. Nosotros, como trabajamos directamente con los actores, con los moldes, las prótesis y demás, pues tenemos un contacto del día a día con ellos. ¿Alguno que te haya sorprendido? Bueno, mucho, mucho. Hay de todo. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Pero sí, con alguien con el que tuvimos una relación muy especial fue con Paco Tau, por ejemplo, que hicimos muchos efectos con él y la verdad que... ¿Es de aquí del sur? Claro, claro. Entonces, sí, con él, por ejemplo, también en los Premios Carmen estuvo apoyándonos mucho y, bueno, hay varios a los que le tenemos mucho cariño. Y mantenéis incluso contacto con él. Sí, sí, claro. ¿Los directores? ¿Trabajáis con el equipo o con el director directamente? Con el director también. Depende del proyecto. Cada proyecto es un mundo. Pero, claro, hay veces que te encargan algo pequeñito y a lo mejor estás en relación directa con el director de producción o con el tema de la producción, pero cuando son proyectos en los que se necesitan más efectos especiales, más montados, ya te están reunidos con el director. Tienes que transmitirte la visión, ¿no? Lo que él quiere representar o cómo quiere él enfocar la estética de su peli. Todo eso tiene... Ahora que has mencionado a Carmen, Edu, yo creo que ha sido el momento más satisfactorio de tu trayectoria, ¿no? Sí, hombre, la verdad que fue un momento muy especial. También fue el primero que hacían de la Academia de Cine de Andalucía. Entonces, cuando nos nominaron no sabíamos muy bien hacia... a lo que íbamos. No sabíamos muy bien que nos íbamos a encontrar allí. Y fue bastante sorprendente toda la gala, todo lo que tenían montado y la importancia que al final está teniendo ese premio en el audiovisual. Fue por los trabajos de... Fue una película que era Hombre... Hombre muerto no sabe vivir. Sí, una película de un director de Málaga, de Ezequiel Monte, y es verdad que tenía muchos efectos de maquillaje esa película y trabajamos con Paco Tows, con Antonio Dechen, con Rubén Ochandiano también, con muchos actores bastante conocidos nacionales. Y hicimos un trabajo bastante grande para esa peli. Fue en 2022, ¿no? Esa película... No, no, el premio fue en 2022. El premio fue en 2000... Claro, este es el 23 por el 22. Sí, en el 22, que la peli se hizo antes como es normal. La peli se hizo en el 19 o algo así. ¿Se la dedicabas a tu madre en aquel momento? Supongo que fue todo muy especial. Sí, 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 fue un momento muy especial. ¿Cambió algo a raíz de eso? ¿Ha cambiado algo? Pues bueno, yo creo que... ¿Desde las instituciones andaluzas? Sí, yo creo que desde entonces tenemos un poco más de nombre dentro de las instituciones relacionadas con el cine en Andalucía, la Academia de Cine, la Andalucía Fair Commission. Nosotros hemos trabajado mucho para Madrid, fuera de Andalucía, siempre hemos intentado trabajar más en Andalucía, pero no cuajaba mucho. Y es verdad que a partir del premio sí que nos han llamado bastantes más productoras andaluzas y nos hemos dado un poco más a conocer. Es que a mí me da la impresión de que la industria del cine en Andalucía en los últimos 4 o 5 años se ha revitalizado. Bastante. Muchísimo. En Andalucía se rueda mucho y tantos proyectos de fuera que vienen a Andalucía a rodar por localizaciones, hay muchas horas de luz, mucho buen tiempo, entonces eso a nivel de producción viene muy bien. Y luego también producciones que se hacen desde Andalucía. Hay varias productoras que han crecido mucho en los últimos años y que hay un nivel de producción exactamente igual que puede haber en Madrid o en otro sitio. Y una generación de directores jóvenes y directoras que está creciendo, pero muchísimo. Sí, y de técnicos también. Por cierto, tenemos mucha gente de Chipiona trabajando también en el sector del cine, de las series, en todo este mundo audiovisual, que con algunos de ellos iremos contactando, con algunos ya hemos hablado en alguna ocasión, pero siempre es bueno que cuenten las experiencias. Es un mundo también un poco complicado porque hay proyectos que empiezan, a lo mejor por el camino se complican, pero bueno, hay que estar ahí y ser constantes. La proyección internacional de la empresa es vuestra, Edu, ¿es reciente o lleváis trabajando ya en otros países de hace tiempo? Hemos trabajado en varios proyectos fuera, pero es verdad que desde hace como dos años hacia aquí es cuando más estamos enfocándonos en trabajar hacia afuera, por Europa, ahora nos ha salido un proyecto en Estados Unidos, que ojalá salga también, pero sí, realmente sobre todo para Finlandia, y Noruega, Suecia, trabajamos hace muchos años en una película que rodaron en Almería, un equipo de Finlandia, y a partir de ahí, pues a los 5 o 6 años, se acordaban de nosotros, de algo, y ahí hemos empezado en Anche, llevamos como dos años casi exclusivamente trabajando para Finlandia. Y oye, ¿y lo de cobrar? ¿Esto se paga bien? ¿Se paga el día? ¿Se paga bien? ¿Se paga el día? Depende, todo el mundo. Es verdad que en el cine, lo que te digo, nosotros hemos trabajado mucho para teatro, en teatro se manejan otros presupuestos, y en cine, pues depende el nivel de producción y tal, pero normalmente hay otro tipo de presupuesto, y el trabajo de efectos especiales es bastante caro, los materiales son caros, es un trabajo muy específico, entonces tienen que ser producciones al final, con cierto caché ya para poder meter efecto, entonces ahí no nos quejamos a día de hoy. He visto que también ha escrito un libro. He escribido un libro, sí, sí, hace unos años, sí. Me gustó el nombre y me gustó la editorial. Sí. Bueno, la editorial se llama Bonito Editorial, entendí que se hizo en Bilbao. Sí, tiene el doble sentido. Pero bonito de... Se podía haber sido Marmitaco Editorial, también lo podía haber sido, ¿no? Sí, es una editorial. El libro de la mala suerte. Sí. Es una editorial de unos amigos, de allí de Bilbao, de una amiga, y que tenemos muy buena relación desde que estuve allí, somos súper amigos, y ella, pues igual que en ese momento estábamos perdidos, yo seguí con los efectos especiales, ella seguió por el mundo editorial, y ahí a los años nos unimos. Yo tenía ahí un libro, un boceto de libro, y ella me animó a que lo escribiera, la acabara. ¿Y de qué va? Es un libro de poesía, y bueno, yo animo a cada uno que lo vea. ¿Sin monstruo o con monstruo? También hay, también hay. Otro tipo de monstruo, pero están ahí. Bueno, aquí vemos el único trabajo que hay en el Chusco, de cuando tú has pasado por aquí, ¿no? Sí. ¿Lo recordabas o te has sorprendido cuando lo has visto? Yo lo recordaba que estaba por aquí, porque es una serigrafía, y esa la hice yo en Valparaíso, en Chile. Estuve allí estudiando en 2007 o 2008, algo así. Buen vino allí también. Claro, sí, igual. Eso es bueno que los jóvenes chipineros, cuando busquen sitios para estudiar, que sean sitios donde haya vino. Donde haya vino bueno. Que eso nunca está de mal. Que nos ata las raíces un poquito. ¿Sigues haciendo dentro del mundo de las artes más cosas, aparte de esto, a título ya particular? A título particular, es verdad que por trabajo, bueno, me cuesta un poco sacar tiempo, y como, bueno, me siento afortunado de que en mi trabajo pues puedo expresar esa parte, ¿no? También, verdad, sí, sí. Más manual, plástica, con la pintura, la escultura, entonces como que no necesito tanto en mi tiempo libre hacerlo, pero intento de vez en cuando me enfoco y hago alguna serie de dibujos, me gusta mucho el dibujo, cosas más pequeñitas, pero últimamente sí que de vez en cuando me intento hacer una serie de dibujos, me pongo y hace poco hice una exposición en Bilbao también de ilustración, y bueno, eso, cuando tengo un poco de tiempo me gusta no perder. ¿Ilustración para algún proyecto en concreto? No, bueno, más que ilustración, dibujo, era dibujo con un grafín. Como te veo que tienes tantos tatuajes, he pensado, ¿alguno de los monstruos de las películas están en los tatuajes? No, te voy a decir que todavía no, todavía no, a lo menos no lo descanto. Pero te he dado una idea, ¿no? Te he dado una idea, una idea. Bueno, vuelves a Chipiona cada vez que puedes, ¿no? Los amigos, no sé si están desperdigados, cada uno por un sitio. Los amigos ya cada vez más desperdigados, ya por aquí por Chipiona quedan menos, pero bueno, siempre nos encontramos aquí, tenemos muy buena relación y también me siento muy afortunado de tener un grupo de amigos desde que somos pequeños, que nos hemos perdido la relación y nos juntamos y cada uno de su padre y su madre, pero al final, no sé, nos llevamos igual de bien, nos respetamos igual. Supongo que decirle a la gente joven que desde pequeño, ¿no?, se tenga la mente abierta a todo el mundo creativo, que no sé si es un déficit que tenemos en la educación, ¿no? A lo mejor darle más importancia y más valor a lo creativo y quizás se pierda demasiado tiempo en otras cosas, ¿no? Sí, pues sí. Que siempre después, profesionalmente, puede haber un futuro detrás de eso, pero en cualquier caso siempre te va a llenar la vida de cosas bonitas y positivas, ¿no? Claro. Y quizás un poquito, ese es un poco el resumen de tu camino, ¿no? Sí. Haber tenido la mente abierta desde pequeño. Sí, yo me siento muy afortunado de poder trabajar lo que me gusta, me apasiona y que tenga relación con el arte es algo que si me hubieran dicho a mí con 15 o 16 años hubiera vivido más tranquilo esos años, la verdad. Oye, hay un rinconcito de chipera donde a ti te gustaría. Sí. ¿Aquí pondría yo algo mío? Bueno, hombre, yo qué sé. Las canteras. ¿Lo has pensado alguna vez? Es verdad que nunca lo he pensado, pero... Hombre, habría que haber sido un monstruo o otra cosa. No sé, yo sí. Pero, hombre, cualquier zona, Chipiona, hay una zona alucinante, ¿no? Y cualquier parte por ahí de las canteras de tal, a mí es que... Se podría aprovechar más y mejor para eso, ¿no? Yo creo que sí, que hay zonas en las que se podrían hacer, se podrían poner esculturas y cosas, no te digo mía, ni mucho menos, ni nada, pero, bueno, no sé, lo que está haciendo Alfredo me parece súper interesante. Lo has visto, lo has visto. He visto ahí la exposición. en el chusco y, bueno, ya sabía del proyecto y tal, y bueno, Alfredo es que tiene una estética muy chula, no sé, desde siempre me ha gustado mucho. Esto del mundo del arte también, hay que tener una personalidad, ¿no?, que se note, sin forzarlo, pero que se vea que eres diferente, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Sí. Alfredo se nota que lo que hace es de él, siempre, ¿no? Yo qué sé, yo es que desde que era pequeño, él es de otra generación y siempre lo he conocido por mi amigo Alfredo, que es su primo, y, bueno, y a mí siempre lo que ha hecho y tal, siempre le he tenido mucho respeto, me ha gustado mucho. Eduardo, bienvenido a casa y que vuelva pronto. Y que la cosa siga cuando menos igual que ahora. Pues muchísimas gracias, Cristóbal, por la entrevista y me alegro un montón de estar aquí otra vez. Y algún día que venga aprovecharemos para que pinches un poquito allí en la emisora. Muy bien, ojalá, me encantaría. Gracias.